¡Niños de antes! ¡Haciendo un directo! ¡Hola! ¡Qué vergüenza! ¡Gonza! ¿Qué? ¡Hay dos personas! ¡Ostras! Pero quizá que no salimos los dos. ¡Hola! Yo me llamo Gonza. Y yo soy Javi, para los que no me conozcáis. Y somos... ¡Influencers! ¡Choco, chocolada! ¡Choco, chocotete! Y bueno, pues eso. Nos están insultando, Gonza. Quitalo, a mí me da miedo. Me voy a chivar a nuestras madres, para que sepas. ¡Eso! ¿Cómo se quita? El botón. Niños de ahora, haciendo un directo. Siempre hay algún borracho reputando en la basura... ¡Hazle un poco, tú! ¡Hola, Martina! ¿Qué pasa, Kevin, hermanito? ¡Joder, Martina, ¿no? Está guapa, tú. ¡Martinuki! ¡Martina! ¡Mira lo que haces hacer, Martinuki! ¡Madre, tú! ¡Tú, Cristian! ¡Nos echamos unos bailecitos aquí para la gente en el directo! ¡Tú! ¡Cristian! ¡Es para aquí, ¿no? ¡No cae, cae, cae! A ver, te vais a flipar, tú. El bailecito del DREGNY Truco. ¡Un, dos, tres, sí! DREGNY, 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 DREGNY. Los de la primera fila, escapando de clase. ¿Qué clase más aburrida? Mira, yo me voy a casa. Porque dos más ocho no es cinco. Eso es muy diferente al resultado que puse de... Javi, ¿qué haces? Que me aburro mucho. Me voy a casa. ¿Me puedo ir contigo? Venga, vamos, pero no hagan ruido, que si no el profesor nos pilla. Bien. ¡Qué aventura! Javier y Santiago. ¿Se puede saber dónde pepinillos vais? Es que, es que, nos hacemos caca. Los dos. Y vamos al baño. Muy bien. Volver a vuestro sitio que estáis los dos castigados. ¡Saltid yo! Los de la última fila, escapando de clase. Lo que yo puse en el examen. Joder, un gomenudo, son de clase. Me llevo un rato al parque con los chavales. ¡Venga, hasta luego! Y los chavales, ¿os gusta mi nueva moto o qué? La nueva moto del rulo, chaval. Con esto sí que voy a conquistar a las rulos. A veras cómo suena. A veras, ¿eh? ¡Ostras, trongo! Niños de antes, pidiendo los deberes. ¡Familia Figueroa, miégame! Hola, mamá de Santiago. Sí, sí, lo soy yo. ¿Puedes poner Santiago? Claro, cariño, te paso con él. Un momentito. ¡Santiago! Santi, cariño, te llama Javi. Toma. Ah, vale. Qué niño más pesado. Sí. Hola, Santi, tío, ¿qué tal? Bien. ¿Qué quieres? Oye, ¿me puedes decir que ha mandado la de inglés? Ah, sí, mira. Coge un bolígrafo, pencil case y apunta. Vale, sí. A ver. Del students book. Vale. Y del students book. De la página 98. 98. El 1, el 2 y el 5. Imagínate, 98. Vale, pues muchas gracias, Santi, tío. De nada, Javichu. Uy, uy. Javi. ¡Mamá! Niños de ahora pidiendo los deberes. Tú, tú, escucha las rulitas, hermano. ¿Tienes por ahí lo que mandó la gorda esta de matemáticas ayer o no? Me llaman. Escucha, Trongo. Ni matemáticas ni matemáticos, ¿me entiendes? Estamos aquí en el Chichaclub echándonos unos cachimbotes los chavales. Está también la rulo, es Trongo. A ver si me la hago. Así que, escucha, vente de acá. De una. De una. Escucha, rulita. Jurao que tienes toda la razón, Trongo. Yo no sé qué estoy haciendo con mi vida. Escucha. Voy para allá de una. Ahora te veo, Trongo. Cuando el Rulas sale por la tele... Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Por favor, un fuerte aplauso para el Tulas. Sí, Rulas, Rulas. El Rulas, el Rulas, perdón. ¿Qué pasa, mi querido público? ¿Acopla por aquí o qué? Sí, sí, claro. Acopla. Bueno, y cuéntanos, señor Pirulas. Rulas, Trongo, Rulas. ¿Qué no se entera el pipiolo este? Eh, Rulas, Rulas, perdón. Eh, ¿a qué te dedicas? Nada, en serio, mira. Yo en verdad lo que me dedico es a robar carteras a palurdos como tú. Mira, esta es la tuya. ¿Cómo? ¿Qué me la has robado? Seguridad, seguridad. Qué broma, anda, parguela, toma. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Rulas, ¿qué haces? Eh, pues aquí, hermano, comiendo unas palomitas. Eh, esas palomitas son de plástico. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, vamos a continuar. Vale. Rulas, ¿qué llevas aquí? ¿Eh? ¿El qué? ¿Esto? Pues una etiqueta. Me dijeron que había que venir vestido de etiqueta. Yo dimito. Yo dimito. ¡Me voy! Eh, ¿eh? ¿Pero a dónde vas, Trongo? Eh, ¿cuál es mi cámara? ¿Esta? Eh, Rulas, que salgo en la tele. ¡Que salgo en la tele, mamá! Tu madre cuando sales de fiesta. ¿Dónde vas? ¿Eh? A casa de Agustín, que hace una fiestecilla. ¿Dónde vive Agustín? Eh, pues ahí, en la casa de al lado. ¿Cómo se llaman sus padres? Eh, Julián y Begoña. Tipo de sangre. ¿Pero cómo voy a saber yo el tipo de sangre de Agustín? Ah, positivo. Número de identificación fiscal o DNI. Eh, sí, eh, eh, 51, eh, 80 y, oh, no, no, 84, 75, eh, 2. Número de pie, mamá, ¿pero para qué quieres eso? Número de pie, el 38, creo. Vale, ahora dame el número de algún amiguito tuyo para poder llamar por si acaso tú no me coges el teléfono. ¿Qué me preocupo? Mira, ¿sabes qué te digo? Que ya no salgo. Me voy a mi habitación. ¿Dónde está tu habitación? Niños de antes, cuando salen del colegio. Samu, que bien que ya hemos salido del cole, eh. Ya te digo, tío, se me ha hecho súper corto. Es verdad, encima hoy hemos salido un minuto antes, que lo he visto en mi reloj. Jao, qué desastre, Javi. Ese minuto hay que recuperarlo como sea. Por cierto, ¿quieres venirte a mi casa a estudiar esta tarde? Vale, qué chanchi, pero le tendría que preguntar a mi madre. Pues entonces le puedo pedir a mi madre que llame a la tuya para ver si te da permiso. Sí, qué buena idea, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Niños de ahora, cuando salen del colegio. Bueno, hermano, te lo juro que cómo renta escaparse de clase una horita antes, eh. Buah, jurado real que sí, brother. Que escucha, hermanito, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos echamos unas cachimbitas en el chichaclap o qué? Yo prefiero echarme unos bailecitos drillers. Cuando tu abuela usa un móvil moderno... Voy a llamar a tu prima Claudia que es su cumpleaños. ¿Tú la has felicitado ya? Sí, yo la felicité esta mañana. Ah, vale. ¿Has visto mi móvil nuevo? Me lo han regalado en el banco. Pero abuela, ¿tú sabes usar ese móvil? Es muy moderno, eh. ¿Eh? Pues claro. ¿Seguro? Que sí, Javi. Abuela, ¿tú no sabes usar eso? ¡Que sí! Vale, vale. ¿Tú te crees que tu abuela es idiota o qué? No, 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 no. Ah, ya está. Abuela, el móvil se pone al revés. ¿Eh? Ah, ya lo sé. Policía municipal, ¿cuál es su emergencia? ¡Claudia! Abuela, abuela, ¿qué estás llamando a la policía? ¡Claudia, ¿qué te pasa en la voz, cariño? Abuela, ¿quieres colgar? Oye, que muchísimas felicidades, ¿eh? ¡12 años ya, eh! Mandad una patrulla de policía hacia su casa. No se muevan. Ah, que vienes a casa. Vente, cariño. No, 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 no. Estamos con el primo Javi. Comemos todos juntos. Ay, mira, Javi. Ya ha llegado tu prima. Voy a abrirla. No, no, no. No abras, no abras, abuela. Buenas tardes, policía. Javier, ¿has llamado tú a la policía? En el capítulo anterior, el Rulas jugaba su primer partido de fútbol como profesional. Incluso la Rulos fue a ver el partido. Nada más comenzar, el Rulas se quedaba solo frente al portero, el cual le hizo una falta tremenda. Y el árbitro pitó penalti. Y hoy veremos cómo el Rulas tira el penalti decisivo. Bueno, pues ahí está ya listo el Rulas para lanzar el penalti. Ahí vemos al portero del equipo rival, que da bastante miedo. Esta creo que es la chica que le gusta el Rulas. Y allá va. ¡El Rulas! ¡El Rulas! ¡El Rula! ¡El Rulas, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo del Rulas! ¡Rulas, va a por ti, Rulas! ¡Rulas! ¡Raúl, desperta, Raúl, por favor! ¿Qué pasa? Pues que vas a llegar tarde al colegio. ¡Venga, hombre, vistete! ¿Vistete? ¿Qué? ¿Cómo que al colegio? ¿Y el partido de fútbol? ¿Qué partido? ¿Qué dices? Anda, vistete y cállate. ¡No me lo creo! Entonces, yo no soy futbolista. ¡Ha sido todo un sueño! ¿Cómo? ¿Oh, no? Cuando tu profesor habla con tus padres... Bueno... Muy buenas, encantado de conocerles. Placer, caballero. Hola, ¿qué hay? Bueno, estamos aquí hoy porque vamos a hablar de la mala educación que tiene vuestro hijo. Me vais a disculpar porque me voy a hacer un colacadito porque se vienen curvas. Bueno, pues nos abrochamos los cintrones. Antonio, por favor. Perdón. Bueno, pues efectivamente, la situación de tu hijo Santiago, eh, Maite... Eh, perdona, me llamo Carmen. Me da igual como te llames. ¡Pelo cebolla! Bien, pues la verdad que sí, que se porta bastante mal vuestro hijo. Está todo el santo día tirando avioncitos de papel, eh, a los pupitres de sus compañeras y compañeros. De hecho, me ha guardado aquí en el cajón un avioncito que vuestro hijo ha hecho esta misma mañana. Ah, sí, esa técnica se la enseñé yo. No falla. Y luego también es que está todo el día tirándose flatulencias, eh. Tenemos que estar aquí ventilando la clase todo el día, eh, porque hay aquí un tufo a pedo que no se puede ni estar. Ah, bueno, sí, pero eso no pasa nada. Eso viene de familia. ¡Tonio, por favor! Señora, tranquilícese un poquito. Toma, venga, venga. Cuando meriendas con la chica que te gusta... ¡Hombre, Paula, mi niña, qué tal! Mi niña, dice, pero tú vas demasiado rápido, ¿no? Perdón, pasa, pasa. Bueno, Paula, vas a flipar con la merienda que te he hecho. He estado toda la tarde preparándola. ¡Tostadas de nocilla, cookies and cream! ¡Ahí va, Kari! Me flipan. Juraba que me flipan. ¡Au! ¿Qué miras? ¿Tanto mirar? No, no, nada. Es que te has manchado un poco aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? No, un poco más para allá. ¡Ay, hijo! ¿Dónde? Espera, espera, que te ayudo a quitártelo. ¡Javi, ¿dónde vas? ¿Qué haces, tío? No sé, un besito tonto, ¿no? Javi, vas demasiado rápido, así te lo digo. Primero nos acabamos las tostadas, ¿vale? Y luego ya veremos qué pasa. En el mercio, escuchando a Fercho. ¿Qué pasa, Rullos? ¿Qué pasa, Rullos? ¿Cómo que qué pasa, tronca, que es San Valentín? Ya, ¿y qué? Tú y yo no somos novios. Ya, bueno, todavía. ¿Eh? ¿Todavía? Sí. Tú flipas. Bueno, bueno, escúchame, que te he preparado un poema romántico, To Flamas, y con eso te voy a conquistar, Rullos. ¿Pero qué dices, Rullos? Sí. Procedo a la lectura del poema romántico. Romantic Poem. A ver, vamos a ver. ¡Oh! Rullos, Rullos. Por ti, me comerían tres pirulos. ¡Oh! Rullos, Rullos. Me encanta el pelo de tu cabeza y el de tu cu... Pero esto no iba aquí. ¿Pero tú de qué vas, chaval? Perdón, perdón, espérate. Tus pelos de la cabeza parecen fideos crudos. Pero más crudo está mi corazón cuando no estoy al lado tuyo, Rullos. Eh, ha flipado, eh. ¡Qué bonito, Rullos! ¿En serio? ¡En serio! ¡Ostras, hermano! ¡Que la ha conquistado! ¡Que la ha conquistado! Bueno, bueno, pero tampoco te vengas arriba, ¿eh? Escucha, nos echamos un bailecito romántico por San Valentín. Venga, vale. Bailecito romántico, Rullos. Romantic Dance. Tres. Dos. Uno. Los de la primera fila usando el móvil en clase. Javi, ¿qué haces? Voy a ver vídeos. Es que me he traído el móvil. ¡Qué guay! El anario, el pollito, el pollito mío, el pollito mío, el pollito mío. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Javier! ¿Eh? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Yo. Eh, nada. ¿Eh? 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 ¿Qué haces? ¿Eh? Oh, no, un pedo, ahora no, por favor. Me lo van a escuchar todos. Mira, voy a toser y así no se dan cuenta. Profe, Javi, Javi ha estado dos minutos tirándose un cuesco. ¡Eso es mentira! Javier, nos gustaría poder seguir respirando aire puro. ¿Podrías abandonar la clase? Por favor. Cuando vuelves al colegio después de Navidad. A ver, por favor. Ya estamos de vuelta de las vacaciones navideñas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Que ya hace un año que no nos veíamos, ¿eh? Desde el año pasado. ¿Qué? Que no hace gracia. Santiago, vete de clase. Sí, hombre, ¿por qué? Santiago, por favor, salte ahora mismo del classroom. Bueno, como no nos veíamos desde el año pasado, os voy a pedir la tarea que os mandé. ¡Oye! Que esto no es ningún chiste, ¿eh? Os voy a pedir la tarea. Así que vamos a comenzar. ¡Paula Chamorro! Es que yo no lo tengo, profe. ¡Ah, qué bien! Muy bien, Pauluta. Una pregunta. ¿Qué te ha regalado Papá Noel? Pues una colonia, unas zapatillas y un reloj. Este. ¡Ah, qué interesante! Pues ¿sabes qué te voy a regalar yo? ¿El qué? Un parte de amonestación, Paulita. ¿Vale? Esto se lo entregas firmado a la directora. ¿Vale? ¡Oye! No llores, Paulita. Míralo por el lado positivo. Hacía que no te ponía un parte desde el año pasado. En el capítulo anterior, el Rulas llegaba al estadio para jugar su primer partido como profesional del fútbol. Y cuando llegaron al vestuario, el entrenador le dijo que jugaría como titular en el partido. Se volvió loco. Y en el capítulo de hoy veremos cómo el Rulas debuta en su primer partido. Rulas, deja la cachimba, hombre. ¡Joder, macho! No se puede hacer nada, tronco. ¡Dale, Rulas! ¿Eh? ¡Vamos, Rulas! ¡Guapo! ¡Ostras, tronco, que ha venido la Rulas, hermano! ¡Que ha venido la Rulas! ¡Y, Rulas! ¡Hermano, que me tenemos como sea! Bueno, pues el partido que está a punto de arrancar... ¡No, Rulas! ¿Qué es para el otro lado? ¡Ay, perdón, perdón! ¿Pero dónde va Rulas? ¡Y aquí, tronco! ¡Solo, solo! ¡Dale! ¡Uy, uy, uy, Paco! ¡El Rulas solo frente al portero! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Meto a gol, meto a gol! ¡Ostras! ¡Aaaaaaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Aaaaaaah! ¡Yo la tengo, yo la tengo! ¡Aaaaaaah! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Menudo golpe! ¡Madre mía, menudo golpetazo! ¡Penalti! ¡Penalti a favor del equipo del Rulas! ¡Iba el Rulas a tirar el penalti! ¡El Rulas! ¡El Rulas! ¡El Rula! En capítulos anteriores, el Rulas hacía las pruebas para un equipo de fútbol profesional. Salió todo perfecto y el equipo lo fichó. El Rulas fue presentado ante la prensa y ante la afición. Y hoy el Rulas jugará su primer partido como futbolista. ¡Correcto, Matías! ¡Estamos en directo! ¡Y por cierto, por ahí llega ya el autobús con los jugadores! ¡Por ahí bajan el entrenador y cuerpo técnico! ¡Y creo que también está el Rulas! ¡Aaaaaaah! ¡Y los chavales! ¡Rulas, loco, 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 loco! ¡Cuidado, truco! ¡Ahí, hermanito! ¡Barrón, es mal que empieza el partido! ¡Que te voy, hermano! ¿Qué es esto? ¡Una rata! ¡Gracias! Bueno, estamos aquí con el míster. ¿Debutará hoy el Rulas? Bueno, es posible. Ayer me dijo que tenía una ligera molestia, pero es posible que... Muy bien, el Rulas va a jugar hoy. ¡Va, va, va! Partido súper importante. Lo que hemos estado viendo. 4-4-2. Rulas. ¿Eh? Prepárate. Hoy sales de titular. ¿Qué? ¿Qué dices, Tanto? ¡Voy a jugar! ¡Voy a jugar! ¡Titular! 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 Niños de antes, en Navidad. ¡Papá! ¡Papá! ¿Podemos abrir ya los regalos que nos ha traído papá Noel? Sí, sí, claro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! 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 vamos a ver que más trae el notas este hermano de la que viene es esta tronco esto es el iphone 13 bromas no hermano que yo quería el 14 le brinda a tronco a ver que va a chavis ostras la plis 5 pero que mierda es esta tío yo quería las 6 troncos y las 6 todavía no ha salido me da igual tronco cuando vas a comprar ropa con tu madre que ya voy hola 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 bienvenida natin duki de martuki yo soy martuki hola martuki cariño mira que las camisetas y fresquitas para el verano para mi hijo sí corazón mira las tienes al fondo a la derecha vale vale muchísimas gracias martuki vamos javier mira javi la que encontrado de piederman arácnido así pero no me gusta mucho bueno probatela a ver qué tal te queda no no mejor vamos a ver otras javier que te pruebe la camiseta de spiderman vale javier sales ya o qué mamá yo creo que la camiseta me queda un poco pequeña javier la camiseta te queda perfecta paz act además está de rebajas pero si no puedo ni respirar hoy voy a mamá estas estas y me gustan a ver pues sí que son bonitas animaliza 21 y esta quién es es mi tiktoker favorito es que ha llegado a los 10 millones de seguidores y ha sacado unas camisetas muy chanchis a qué interesante mirada tienes en color negro también javier sí y mira y aquí aparece la motilla del rulas y todo chico tan raro os recuerdo que la podéis comprar en animaliza 21 puntocom que dice este de animaliza 21 puntocom no sé por venga vámonos javier que nos llevamos a los tres modelos vamos cuando tu abuela se echa novio javi cariño dime mamá prepárate que viene tu abuela que nos va a presentar a su nuevo noviete que la abuela se ha hecho novio si voy voy abuelita dime tú abuela hola javi pasad pasad vamos avanti qué bien huele qué bonito cara la decoración es bellísima hola hija qué tal cariño hombre mamá qué tal cuánto tiempo sí sí mira te presento a mi nuevo noviete sabe javani para servir lo que necesite pero no es un poco joven para ti mamá sí le saco unos añitos pero en el amor no hay edad verdad javani cuando el amor es intenso te das un mero dato numérico cuando vendes tus libros de clase menudo pila de libros escucha me chaval te he hecho una mano o algo no 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 me hace falta gracias seguro a ver si te va a caer no no si estoy muy fuerte no te preocupes si fuerte fuerte ver a dónde van los libros que sí que sí mira al pueblo pillado bueno bienvenido a la plataforma del estudiante que viene a vender tus libros no si es que me quiero comprar la play 5 así y con qué juego con el dex killer 4 pión 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 matemáticas de primero de primaria primero que no pinta el boli filo filo filofosía de segundo de primaria filosofía el students book es el inglés aunque bueno este lo he suspendido entonces para qué lo venden niño porque quiero el juego y la play bueno sí voy a ver qué tal están los libros vale mire esto pinta rejeo no vale para el éste sí este está que se queda pedazo mira este venga para fuera de mí nada nada puedes parar ya de tirar los libros gracias y tú puedes parar de pintar los libros mira javi mola aquí está lucido e igual que vino se va hoy va perdona peluca Bueno, pues solo te puedo comprar el de matemáticas Y te puedo dar 10 euros, chaval Pero esto no me da para el juego de la Play Pues haber estudiado Venga, a llorar a tu casa Siguiente Cuando comes con el novio de tu abuela ¿Mamá? ¿Qué haces ahí sentada? No, es que nos gusta comer juntitos Muevo tu pega, mi niña, muevo tu pega Ay, mamá, me estás dando mucho asco, eh Calla y come, Javi Al pupu, al pupu, al pupu Al pupu, al pupu ¡Mamá! Vale ya de hacer cuchilladas delante del niño, por favor Y mamá, te lo vuelvo a repetir Creo que el tal Giovanni este es un poco joven para ti ¿Te crees que me importa? ¡Un carajo me importa! Al pupu, al pupu Cuando vendes tus libros del colegio Venga, vamos, Javi Buenas tardes Bienvenido a la plataforma del estudiante ¿Qué venís? ¿A vender los libros, no? Pues sí, a ver si sacamos un dinerillo Pero el dinero me lo quedo yo, eh Javi, calla, que están hablando los mayores Ay, qué salón creo que es, tu hijo, ¿no? Ay, sí, hijo, sí, qué paciencia Venga, chaval Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí Vamos a ver Hombre, el Warburg de inglés Pues no habré copiado yo me hice con esto, eh, chaval ¿Y tú también, seguro? Oiga, no pegue esto a mi hijo, eh Hombre, eres de matemática Con este te vas a sacar buenas perrillas, eh, señora Bueno, vamos a ver cómo tienen los libros Pero bueno, señora, esto está todo pintado Yo no lo puedo comprar esto O sea, que a esto te dedicas en clase, ¿no? Bueno, es que me aburro en las clases Pero chiquillo, ¿tú ves normal pintar una cara en medio del libro de matemática? Es que te daba cinco la cara Bueno, pues vamos a ver Este no vale para nada Entonces, bueno, fuera Bueno, pues venga, por el Warburg, el de lengua y el de mate Venga, unos 40 eurillos, que me ha caído bien Ahí va, eso me da para un juego de la Play No, ni Play, ni Play Venga, pues aquí tienes, señora ¡Javi! Mira el niño, que se lleva la pasta ¡Javier! Cuando tu abuela está durmiendo ¡Abuela! ¡Abu! ¡Jolín con la vieja! ¡Abuela! ¡Ay, Javier! ¡Qué susto! ¡Ay, perdón! Estabas durmiendo ¡Hombre! ¿A ti qué te parece? ¡Ay, lo siento! No me había dado cuenta Bueno, ¿qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá Que tienes que tomarte la pastilla para dormir Que se te ha olvidado tomártela ¡Vamos a ver, Javier! ¿Para qué voy a hacer la pastilla para dormir? ¡Si ya estoy durmiendo! Pues también es verdad Bueno, ahora sí que vas a tener que tomarte la abuela Pastilla y a dormir ¡Javier! Cuando la abuela se baña en la piscina ¡Uf! Niño, ¿qué calor hace? Voy a darme una agüilla ¡Uy, mis gafas! ¡De cabeza no, señora! ¡Ay, disculpa, hijo! Yo es que por las escaleras me resbalo ¡No se preocupe, señora! ¡Yo la ayudo! Muchas gracias, jovenzuelo ¡Que Dios te bendiga! Me encanta mi trabajo ¡Abuela! ¡Cuidado, Javier! ¡No me mojes el pelo, eh! ¡Javier, por favor! ¡Para, Javier! ¡Te he dicho que pones! ¡Perdón! ¡Ay, pero qué chanchi! ¡Es un patito! ¡Abuela, qué haces! ¡Es que me mareo! Cuando viene el fontanero a tu casa ¡Javier, ya está aquí el fontanero! ¡Vete a abrir la puerta! ¡Se te ha roto retrete! ¡Sí, pasa, pasa! ¡Retrete, retrete, retrete, retrete! ¡Mira, este es el retrete! ¡Qué peste! ¡Sí, bueno, es que he comido almóndigas picantes! ¡Qué asco! ¡A ver qué hay aquí! ¡Prepárate! ¡No voy! ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¿A ti te parece que estoy bien? Mi bebito fiofio Caramelo de chocolate ¡Esa! ¡Estrela, Rulo! ¡Menua galleta me he llevado, colega! Dime qué quieres, Rulo Que escucha, Rulo Es que te venía a proponer un plan así Todo flama, ¿sabes? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan acaba mal ¿Sí? Que no, que no, Rulo Mira Mira, me arrodillo y todo Me arrodillo Te lo juro que este plan va a salir Fuetín A ver, dime, pesado ¿Te gustaría venirte al Cinema? Conmigo With me Rulo ¿A dónde? Al cine A ver una peliculilla ahí Todos los flamas Ay, no, no El cine a mí no me gusta Y menos contigo Va, Rulo Es tronco un cinema Tronca Escucha, además, mira Te he traído un montón de chupachuses ¿Va a ti? A ver, entonces, sí Quedamos a las nueve ¡Vamos! Voy a ponerme guapo Ahí va La Rulo ¿Qué quieres, Rulo? ¿Quieres tis-toker ahora o qué? Sí De hecho me has fastidiado el vídeo Dime, va ¿Qué quieres? Que escucha Que te tengo una sorpresa Que vas a flipar En colores En colores, Rulo ¿Sorpresa? A ver, va Dime Mira, mira Corre Sígueme Vale, escúchame, Rulo Cierra los ojos ¿Qué odiáis? A ver, Rulo No voy a cerrar los ojos Rulo, tronco Cierra los ojos Por favor No habrás todavía los ojos, eh, Rulo Que no Vale, Rulo A la de tres Abre los ojos Tres Dos Uno Uno ¿Qué? ¿Está guapa o no está guapa? Ahí va Está tu flama Eh, flipa Y no veas cómo tira ¿Me das una vueltecita o qué? Claro, tronca Sube, sube Ay, sí Dale, dale, dale aquí Y Ahí va En el capítulo anterior El Rulo Fue de excursión A un campo de fútbol Allí empezó a jugar con la pelota Un ojeador del equipo Le vio Y flipó con su golazo Y el ojeador le dijo Que le quería ver Mañana a las doce Hoy El Rulo Hará las pruebas Para el equipo Rulo Tío, el primer día Y ya llegamos tarde Eh, perdona hermano Es que tenía que echar sopa La motillo Que no arrancaba Bim, bim Bueno, venga Vamos a empezar las pruebas Venga, Rulas Primera prueba Dribbling a los conos Y chutamos a puerta Perfecto, mister Eh, el Rulas El Rulas Venga, va, va Repite Venga, repite Perdona, tronco Es que tenía la bota desatada Madre mía, chaval Un 10 Si es que soy un crack, hermano Chavalote No necesito ver más Ven conmigo Toma, chaval Tu nueva camiseta Ahí va, hermano Qué guapa Prepárate Que mañana te presentamos Vas a salir en la tele Ostras, hermano Que voy a ser famoso En el capítulo anterior El Rulas hizo las pruebas de fútbol Para ver si su nuevo equipo Le fichaba Sorprendentemente Lo hizo espectacular Y dejó al entrenador Con la boca abierta Hoy el Rulas será presentado Ante la prensa Y ante toda la afición del estadio Rulas Rulas, aquí por favor Rulas Rulas, aquí por favor Rulas, para el diario deportivo Rula, una foto por aquí Un momentillo, Rulas, por favor Gracias, Rulas Venga, por favor Vamos a empezar con la primera pregunta Muy buenas, Rulas Aquí, en directo para Radio Pelota de Goma Eh, ¿qué se siente al fichar por este gran equipo? Bueno, hermano Te lo juro que es un sueño hecho realidad Aparte de que me pagan una millonada Me va a pedir comprar otro motillo Sí, sí, bueno Siguiente pregunta Hola, Rulas Eh, mi pregunta es ¿Cuántos goles crees que vas a meter esta temporada? No, no O por lo menos 50 o 60 golazos, hermano Bueno, pero esos son muchos goles, ¿no? Para ti Son muchos ¿A mí? ¿A mí? ¿A qué te chungo, hermano? Vale, vale, vale Hasta aquí la rueda de prensa Hemos terminado Muy buenas Aquí desde el estadio De Butarque La gente se vuelve loca Con el nuevo fichaje El Rulas Que, por cierto, por ahí sale ¡Y, mis chavales! ¡Hola! Bueno, me comentan que ahora El Rulas va a dar unos pequeños toques Para ver un poquito El nivel que tiene ¡Ey, ey, ey! ¡Y, habéis flipado, eh! ¡Habéis flipado! Bueno, bueno ¡Qué nivelazo! La gente se vuelve loca Con el Rulas ¡Rulas! ¡Gracias! ¡Gracias, mis chavales! ¡Rulas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Quién me llama, tronco? ¡Ostras! ¡Y hola, Rulas! ¡Y! ¡Sarrulos! ¡Hola, Rulas! ¿Qué haces? Pues estoy aquí Con la motilla En el camino A las cachimbas Con los chavales ¡Vente, hermana! Ah, creo que prefiero Quedar contigo A solas ¿Qué? ¿Cómo a solas? Sí, Karis Solo tú y yo En el parque ¡Vale, vale, vale! Voy para allá ¡Oh, tronco! ¡Madre mía! ¡Voy para allá, Rulas! ¡Rulas! ¡Rulas! ¡Aquí en el columpio! ¡Unos rulos! ¡Dime por qué me has traído aquí A solas! Bueno, es que últimamente Te estoy viendo Un poco Guapo ¿Qué? ¿En serio? Sí Y quiero darte una cosita ¿Qué cosita? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espero que te haya gustado Cuando juegas al fútbol Con tus amigos Venga, primo A ver si hacemos Tres golpes Con la pelota Y con la cabeza Venga, vale ¡Tres! Muy bien Somos unos cracks, primo Ya ves ¡CAMPEÓN! Eh, vosotros ¿Puedo jugar? ¿Pero tú quién eres, niño? ¿Puedo jugar o qué? ¡Ahí va! ¡Es Federico! ¡Federico! ¡Federico! Venga, Federico Pues tú de portero Que voy a chutar a gol Vale Venga, Fede Que voy Venga, Federico Que te ayudo Pablito ¿Qué haces? Es que quería meter un gol Anda, calla ¡Gol! ¡CAMPEÓN! Niños de antes En educación física A ver, por favor Tercero B Vamos a calentar Con tres vueltas Al campo Vale, venga Por favor Vale Pol, Pol Corre Que te eche una carrera ¡Ay, sí! Vale, vale Espera Que voy a poner el cronómetro ¡Corre! Tengo casi cuatro añitos ¡CREZCO! Muy despacio Venga, vale Ahora vamos a hacer los equipos Vale Tenéis aquí los petos Equipo amarillo Y equipo naranja Profe Mi peto huele a sudores ¡Ay! Espera, Javi Voy, Javi Voy ¡Ay, qué más! ¡Dónde el ojo! Niños de ahora En educación física A ver, por favor Vamos a calentar Corriendo con tres vueltas Al campo ¿Vale? Sí Tres tiritos a la cachimba ¡Ja, ja, ja! Ese es mi Carlitos Venga, va Uno Dos Eh, Carlitos Podemos guardar la cachimba En clase, por favor ¿Eh? ¿Pero tú qué quieres Que te enchufe con la cachimba ¿O qué? Mira, Carlitos No me hagas enfadar Y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr Tú, pero alpargata Ah, muy bien Te acabas de ganar Un parte de amonestación ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonas Pilla un par de piedras Te vas a enterar ahora ¿Qué? ¿Qué? Cuando se te olvida Comprar la cartulina Para un trabajo de clase ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Estáis preparados Para el trabajo de mañana Eh, Javi Dijimos que la cartulina La comprabas tú ¿En serio no la has comprado? Vamos a suspender Por tu culpa Lo sabes, ¿no? Es verdad Que no, Carla Que era una broma Que la cartulina La compré ayer ya Mañana la llevo Vale, no te preocupes Hola, mamá Buenas noches ¿Qué quieres? Eh, no, nada Que se me ha olvidado Comprar la cartulina Para el trabajo de mañana De clase Eh, Javier Son las once de la noche Espero que sea una broma ¡Prepárate! Hermana, la motilla Va a bing bing Con flamenicente ¡Eh, Rulas! ¡Eh, esas rulos! ¿Pero de qué te has disfrazado Rulas de chupachus ¿O qué? No, es que tengo una sorpresita Para ti ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué dices, Rulas? ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí Cierra los ojos Voy, voy, voy A la de tres Abre los ojos, ¿vale? Eh, tres Dos Uno Eh Ahí va, hermano ¡Qué pelo! ¿Te gusta? Pues si parecen fideos ¿Pero qué dices? Eh, ahí va Rulas Trango Que era una broma, hombre Pues tus bromas no tienen nada de gracia, ¿vale? Pero escucha, eso se puede comer, ¿no? A ver a qué sabe esto, hermana ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Siempre estás igual! Niños de antes, en Halloween Hola, Gonza Menudo disfraz más chanchi Ya ves Voy de hombre alácnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Eh, yo voy de hombre a esqueleto Plum, 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 plum Oye, vamos a pedir caramelos a esta casa Vale ¿Quién es? El grupo de trato ¡Uh, pero qué disfraces más chulos! ¡Qué miedo dais! A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos A ver, venga Pasadlo muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, señora ¡Hapi Halloween! ¡Hapi Halloween! Niños de ahora, en Halloween A ver tú, vieja O nos das caramelos O te enchufamos un huevazo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh, pero bueno! ¡Vaya dos macarras! ¿Cómo? ¿Macarra? Pues toma huevazo ¡Zas! ¡Bien hecho, hermano! Cuando tu padre te ayuda a hacer los deberes del colegio En el vídeo de hoy vamos a aprender A cómo desatascar el váter de tu casa ¡Papá! ¡Gonzalo! ¿Qué quieres? No sé hacer los valores de matemáticas ¿Y a mí qué me cuentas, hijo? ¡Me tienes que ayudar! Sí, hombre Vete a pedirle ayuda a tu madre, hombre ¡Que no! ¡Oé, que ya voy! ¡Hijo, que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo Primer ejercicio Muy facilito ¿Quién inventó las matemáticas? Eh... No lo sé ¿Eh? Bueno, pues yo tampoco, la verdad Tú mañana le dices a la profesora Que este ejercicio se te ha olvidado Eh... Venga, Javier Siguiente ejercicio Resuelve las siguientes operaciones La primera Tres por cuatro ¡Mil! Pero niño, ¿tú eres tonto o te lo haces, hijo? ¿Cómo va a ser mil? ¿Cómo va a ser mil? Veinte, hijo ¿Tres por cuatro o veinte? Creo Tres por cuatro o veinte ¿Cuánto es uno más uno? Eh... Once ¿Once? ¿Once? Vamos a ver ¿Tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? ¡Pintar! ¿Pintar? Mira, yo así ya no puedo, Gonzalo Y yo así ya No puedo Los de la primera fila Hablando en clase ¡Santi! ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí, lo vi Estuvo súper divertido No hables muy alto que si no el profesor no se escucha Javier y Santiago Si puedes saber qué hacéis de charleta En clase ¡Perdón! ¡No! Javier Los dos Fuera de clase ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila Hablando en clase ¡Tú, Santi! ¡Eh! ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué golazo de Fele Valverde, eh! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es un máquina ¡Un máquina! ¡Eh, Paulita! ¿Qué haces tú? ¡Es que estoy haciendo tistoxx! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Espera, espera! ¡Que te animo un poco! ¡Paulita! ¡Paulita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tonto eres, Javi! Cuando te pillan conduciendo sin carnet Tú, escúchame, mira lo que traigo, hermano ¡Madre, tú! ¿Eso son las llaves de un buga? Sí, tronco, son las llaves del buga de mi viejo Que se lo he mangado Hermano, vamos a darnos un voltio ¡Ja, ja, ja, ja! Hermano, de una, de una A ver, hermano, esto es todo fácil Que lo he visto en las películas Pero escucha, falta aquí un poco de musicote, ¿no? Ahí, ahí Bueno, hermano, agárrate que nos vamos ¡Dale, Carlito, dale! ¡Ostras tú! ¡Ja, ja, ja! Hermano, ¿cómo bufa esto, no? Fotito para los chavales ¡Ostras tú, la poli! ¡Ostras, hermano, que me está diciendo que pare! ¿Qué hago, tronco? ¡Para, tronco, para! ¿No te he oído? ¡Que baje la ventanilla! Ah, sí, 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 perdón Ahí Buenas tardes, caballeros Muy buenas, señora gente ¿En qué le puedo ayudar? ¿Me puede dar el carnet de conducir, chaval? Eh, ah, pues es que, es que no tengo ¿Cómo que no tiene a mover? ¿Pero tú cuántos años tiene, niño? Pues 13 para 14 ¿Cómo? ¿Que tenéis 13 años? Pues mira, yo lo siento Pero les voy a tener que poner una multita A los dos Mira, escúchame, señora gente ¿Por qué no nos olvidamos de este problemilla? Y te doy unos tiritos a la cachimba Vamos a ver ¿Qué haces? ¿Cómo que cachimba? Hombre, ¿cómo que cachimba? Eh, tranquilito, chaval ¡Para abajo, lado del coche! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Si estás que bajo! ¡Ahí te queda, chaval! ¡Venga! ¡Feliz! Perfecto ¡Feliz acrital! ¡Feliz acrital! ¡Feliz acrital! ¡Feliz acrital! Hay dos personas Pero quizá que no salimos los dos Hola Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi, para los que no me conozcáis Y somos influencers Choco chocolate Choco chocolate Y bueno pues eso Nos están insultando Gonza Quitando a mi me da miedo Me voy a chivar nuestras madres para que sepas Eso Niños de ahora Haciendo un directo Hola Martina ¿Qué pasa Kevin hermanito? Joder a Martina ¿no? Está guapa tú ¡Martinuki! Martina Martina Mira lo que haces hacer Martinuki Madre tú Tú Cristian Nos echamos unos bailecitos aquí para la gente del directo Tú Cristian Dime tú A ver te vais a flipar tú El bailecito del tren y truco Un, dos, tres, tres, tres Un, dos, tres, tres No me lo ha hecho mi madre ¿Qué? No me lo ha hecho mi madre Nacho, dame un poco de bocadillo, por favor Nacho, 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 Nacho Por favor, dame un poco de bocada ¿Qué me estás vacilando? ¡Que me des bocadillo! ¿Una piruleta? Cuando entregan las notas en las películas ¡Padre! Hijo, ¿qué te trae por aquí? Me han dado las notas del colegio ¿Las notas? Sí, toma He sacado todo sobresalientes Eres el orgullo de esta familia, sin duda Ya lo sé, papá Bravo Gracias, papá, te quiero Javi Dime, padre Esto es para ti ¿Me has comprado un coche? Disfrútalo ¡Oh, cielos, papá! ¡Eres el mejor! Cuando entregas las notas en la vida real Matemáticas un dos Lenguaje un uno Ha subido Con respecto al ejercicio anterior Bien, vamos, bien Es que la profesora me tiene manía Y gimnasia un dos Es que el día del examen me torció un tobillo No vales ni para correr Eres la vergüenza de la familia ¡Papá! Corre, 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 corre mientras puedas ¿Papá, qué haces? ¿Papá, el cinturón no, eh? Cuando tu madre invita a un amigo a merendar Psst, Javi ¿Qué? Escucha, va a venir el vecinito ahora a merendar ¿Vale? Así os hacéis amiguitos ¿Cómo? ¿El vecino otra vez? No, mamá, por favor Que el vecino es un chico muy raro Me da miedo ¿Pero cómo te va a dar mi vida? Si es un chico súper majo Mira, ven, cariño, ven Ah, que ya está aquí Ahora, venga, corre Vete a merendar con Javi, ¿vale? Venga, por ahí, corre ¿Qué estás mirando? Nada, nada, nada Cocu, llegó la hora de la merienda ¿Alguien quiere zumitos y fosquitos pintalenguas? Yo sí quiero Toma, cariño Pasarlo muy bien, ¿vale? Gracias Niño, ¿quieres zumo de melocotón, piña y mandarina? No me gusta zumo ¿Y fosquitos pintalenguas? ¿Pintaluenga? Te pintan la lengua azul, eh Son muy divertidos Y son nuevos también Dame uno Toma Perdón Tú no preocupa Deja de ríos Que se te está quedando la lengua azul ¿Cómo que azul? A mí también Llegar a clase en las películas A mí es que Polo ya no me gusta, ¿sabes, tía? Ya te entiendo, tía Mira, por ahí viene Guzmán Tan pijo como siempre ¡Ey, chicas! Hola, Guzmán ¿Habéis visto? Ahora tengo chofer y guardaespaldas Sí, seguro que te lo han comprado tus padres Pues sí, de hecho mis padres tienen más dinero que los tuyos, Lucrecia Pero cómo te atreves, Guzmán Llegar a clase en la vida real Pues ya hemos llegado los chavales ¡Lulas! ¡Esperad, Lulas! ¿Y? ¿Qué pasa, tronco? Es que he tenido que venir corriendo porque he perdido el autobús ¡Ah! Si eres un parguela ¡Anda, tira! ¡Sí! Niñas de antes, desayunando Buenos días, mamá Hola, cariño ¿Puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la cariñito, zumito Y cereales ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami ¡Au! De nada, cariño ¡Ahí va! La caja de los cereales tiene juegos por detrás Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando ¡Eh! ¡Una día por la mañana, family! ¡Tú, mamá! Escúchame, ¿me haces el desayuno ya? ¿Sabes lo que te quiere decir? Carlos, ¿te puedes saber qué haces con la cachimba a las 8 de la mañana? ¡Tú, mamá, jurado que no me rayes más, tía! ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche para los que no saben ingresos como tú ¡Au! Vale, vale Lo tienes ahí preparado desde hace una hora, Carlos ¡Ey! ¿Pero esto qué es, tronca? ¿Otra vez plátano? ¿Pero qué mierda es esta? ¡Oh! ¡Carlos, me has lanzado la banana! No, no, tronco, que estás todo lo deazco los platanitos, tronca Estoy harto ya ¡Joder! Cinco maneras de robar en la calle Punto número uno Cuando veáis una vieja ¡Ay, ay! ¡Qué he hecho mal! Cuando te pillan pasando notitas en clase Nacho Toma, dásela a Paula, porfa Vale, vale, gracias Paula ¿Qué? Toma, de parte de Javier ¡Profe! Paula y Javier se están pasando notitas ¡Santi, pero no te chives, tío! Paula y Javier ¿Se puede saber qué hacéis pasando notitas en clase? No, no, yo no he hecho nada, ¿eh? No, Paula, me da igual Dame la notita que la vamos a leer aquí en alto ¡Ah, no, en alto no, por favor! Uy, sí, sí, en alto sí Así nos enteramos todos Así que, por favor Paula García Truñeiro Dame el notorio Joder, pero es que ya no he hecho nada Vamos a ver Hola, Paula Paula con tilde Muy bien, Javier Hola, Paula Soy Javier Y te quería decir que desde hace un tiempo me gustas Y quiero que seamos novios Perdona Dale ahí, Javi ¿Qué? ¿Qué se ve? 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 ¡Calla! Los de la primera fila Copiando en un examen Javier ¿No estarás copieteando en el examen? No Javier, dame la chuleta No, por favor Javier, dame el chuletón Los de la última fila Copiando en un examen Es que no he estudiado nada, eh Espere Ahora sí Paula, la pregunta de la revolución industrial ¿Sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi Que estoy buscando en Google la pregunta 7 Espera, Javi Que yo lo busco Oye, Siri ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 Ah, vale, vale, vale De locos ¿En qué año que no lo he escuchado? Joder, Paulita Estás sorda, eh 1760 Vale, gracias Cuando vas de excursión con el colegio Bueno, bienvenidos a la excursión del campo de fútbol Ay, qué césped más chulo Me da mal que me he traído la toalla para tumbarme un poquito Eh, Paula Queda terminantemente prohibido pisar el césped Ya lo he pisado Eh, Santiago ¿Te quieres quedar sin excursión del campo de fútbol? No, no, no Pues estate quietecito Bueno, como podéis observar Uy La hora de la merienda, clase Podéis tomaros vuestros bocadillos y snacks Bien Ahí va Ahí va Una pelota Y, Santi, pasa hermano Toma rulas Santiago, segundo aviso Perdón Joder, dronco, qué aburrimiento Yo me he echado unos tiritos los chavales Ahí va, ahí va, ahí va hermano Ahí va El rulas, el rulas Toma hermano, qué agonazo Manolo, le tengo Un macarra Pero como toca la bola Tú, gorrilla, ven pa'cá ¿Eh? ¿Qué dices, tronco? ¿Te gustaría ser una estrella del fútbol? ¿Cómo hermano? ¿Una estrella? Pues claro, como el bicho Sí Vale, pues mañana a las 12 te quiero aquí Ostras, el rulas futbolista, hermano Cuando te piden comida en el recreo A ver, por favor, quinto A Estamos ya en el recreo, ¿vale? Así que aprovechad para comer vuestros bocadillos Y tendempiés ¡Bien! A merendar, a merendar, a merendar Ahí va, Santi ¿Me das bocadillo? No Y para tu información No es un bocadillo normal Es un cruapán con chocolate Bueno, pues dame un poco de cruapán con chocolate Por favor Que no te voy a dar Además, esto es súper complicado de conseguir ahora Es como el croma de Messi Pero que tienes un montón, por favor Que me da igual, que son míos y punto Sí, pues mira, por ahí viene Carlitos Él seguro que te los va a quitar ¿Qué dicen los chavales? ¿Qué hacéis, Santi, hermanito? Estamos merendando cruapanes con chocolate Y no te voy a dar Ah, que no me vas a dar, ¿no? No ¡Carlitos, mis cruapanes! ¡Estras, trongo los cruapanes! Van por fuera, cruasan por dentro Venga, anda, Santi Me voy a merendar, hermanito Niños de antes En el recreo ¡Conza, conza! Me ha tocado a Messi los nuevos cromos de fútbol ¿Quieres hacer unos cambios de cromos? Vale ¿Qué cromos tienes? Pues yo tengo a Neymar y a Vinicius Jr. Pues te cambio a Lionel Messi por los dos Vale Toma Niños de ahora En el recreo ¿Qué dices, Cristian? ¿Qué dices, hermanito? ¿Tú escuchas? ¿Qué tienes ahí, hermanito? Buah, loco Esta es la cachimbita de última generación De última generación ¡Estras, hermano! ¿Nos la intercambiamos un poquito, o qué? Vale, hermano Pero no me la chupereten mucho Que es nueva Va, va, tú Ni te rayes ¡Madre, qué pedazo cachimbote, hermano! ¡Joder, to' la humanidad que suelta! Los de la primera fila Comiendo en clase Los de la última fila Comiendo en clase Bueno, bueno Menudo filetaco Paula Dime, Javi Me pasas el ketchup, porfa No, yo tengo la salsa barbacoa El ketchup lo tengo yo, Javi Toma Gracias, tío A ver, ¿alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí, marchando Gracias Y un poquito de pan No, yo tengo la salsa barbacoa Y un poquito de pan Y un poquito de pan Es decirle Que es que me hagan Para mi Y un poquito de Dan Y un poco de pan Y un poco de pan